¿Qué es el autor de la colina de Montmartre? Cuando publica, bajo la influencia del surrealismo, en 22, Lunas de Papel entra al panorama literario. Viaja hacia Cambodia en una misión arqueológica para explorar las ruinas de Angkor y en un bote se anda robando unas estelas del templo de Manteay. Y lo condenan a tres años de prisión las autoridades coloniales francesas por contrabandista arqueológico. Eso se quedaría en el testimonio gracias a una novela que se llamó La vida real sobre la experiencia camboyana. Y mucho más, sexo, calor, aventura, Asia, el sentido de la vida. Asia lo ha capturado y regresa para fundar un periódico en Saigón. Dirá, toda mi experiencia revolucionaria tiene su origen en el colonialismo y no en el proletariado. Piensen que estos años 20 son los años de la Revolución Mundial. Se liga a movimientos políticos de liberación en Indochina y en todo el sureste asiático. Entabla relaciones con el ala izquierda del Comitán chino y con Sun Yat-sen, el padre de la República China. Todo esto se convertirá en una novela publicada en 1928, brillante, que se llama Los Conquistadores. Y luego, en 1933, una segunda novela que se llama La condición humana. Sus dos grandes novelas sobre la revolución en Indochina. Y gana el premio Boncourt, sorprendentemente. Intensas, brillantes, sorprendentes, con una mezcla de visión desde adentro de los personajes y de la crisis revolucionaria que se vive en la derrota de la Revolución China. Ahí conoce al general Blucher. Ahí inventa a Hong el anarquista, que será el centro de su novela. Y en el 34, con esta mentalidad de que el mundo no le es ajeno, toma un avión, un avioncito, y se va de París a Yemen durante una semana, a la búsqueda, ni más ni menos, de la reina de Saba, la tan mencionada amiga del rey Salomón, dueña de las más mencionadas míticas minas de la reina de Saba. Escribió un nuevo libro, el 38, el 35, que se llama Una aventura en el desierto de Yemen. Y empieza el fascismo, el nazismo alemán a desplegarse y escribe una novela importante, El tiempo del desprece, sobre los campos de concentración alemánes, tan temprano como en 1935. Estalla la guerra de España. Y André Malraux, militante, escritor, llega a Barcelona, viaja a Madrid y colabora a crear una escuadrilla de aviación que llega a contar con 130 pilotos y mecánicos voluntarios salidos en su mayor parte de aventureros de toda Europa, entre ellos muchos franceses. La escuadrilla que dirige Malraux se llama la Escuadrilla España y va a ser fundamental porque entra en combate enseguida que ha estallado la guerra española. Logran derribar algunos aviones de los italianos que han prestado al ejército franquista o llega la legión contra. Al final, no más de 11 aviones puede poner en el aire la escuadrilla de España. La mayoría de ellos Potés, un biplano que puede cargar 7 tripulantes para los bombarderos, viejos. Y algunos aviones de caza construidos con metal y madera. Hay algunas fotos de esos momentos. Un Malraux alto y delgado al lado de un caza de la Escuadrilla España. Rostro afilado, lampiño, narizón, casco de vuelo, antiparras. Es el aventurero, pero también es el aventurero militante. Al final, la Escuadrilla España es absorbida por el ejército republicano. Malraux, como les decía desde el principio, es un gran constructor de frases. Diría, he aprendido que una vida no vale nada, pero también que nada vale una vida. Quiera ser lo que quiera ser, esta frase, lo va a llevar de cabeza a su gran novela sobre la guerra de España, La Esperanza, voluminosa novela. ¿A qué horas logró, en medio de batallas políticas, diplomáticas, combates de aviación, escribir un manuscrito que en español tiene 560 páginas? Se moviliza durante la Guerra Mundial en el ejército, tiene 38 años, es herido en el 40, se fuga de la detención, y cuando Francia se rinde en el 42, se incorpora a la resistencia, con el maravilloso seudónimo de Coronel Berger. En 42, vuela trenes alemanes en la región de Toulouse, es arrestado por los nazis, liberado por los arianos, se suma al ejército francés libre, que viene combatiendo desde África a las órdenes de Leclerc y de De Gaulle, termina como jefe de una brigada en los últimos momentos de la liberación de Francia, una brigada Alsacia-Lorena que tiene 1500 hombres, nuevamente serido, y no escribe este libro, el libro de la resistencia francesa. Le queda su adhesión a Charles de Gaulle, su triste paso como ministro, en el momento más oscuro del de Gaullismo, cuando el de Gaullismo se confronta en mayo de 68, con los estudiantes franceses, y escribiría sus antimemorias en noviembre del 76. Resulta terrible que las novelas de Malraux solo pueden comprarse en Amazon a precios exorbitantes, algunas más de mil pesos. Afortunadamente hay ejemplares sueltos en librerías de usado. Recuerden esta breve bibliografía que ha estado circulando. No es posible que se haya perdido para los lectores contemporáneos en América Latina, André Malraux. Gracias. Gracias.